Si eres un fan sin remedio, que crees saber todo, déjame decirte que lo dudo. Lo dudo y mucho. Y de ser así, te mando muchas felicitaciones. Ahora, si eres uno de esos curiosos o curiosas y quieres darme la oportunidad de contar las cosas que sé, genial. Quédate sentado o sentada, abróchate del cinturón, que estos son... 10 cosas sobre Black Sabbath. Si te dijera que no siempre se llamaron así, ¿me creerías? Tuvieron varios nombres, pero el más recordado fue Polcatool, que acompañaba bien a su estética. Un tiempo más tarde, cambiaron su estética, el contenido, para por fin dejarlo como los conocemos todos hoy día. Black Sabbath. La etapa del primer álbum de la agrupación tiene un antecedente del cual seguro no sabías. El cantante de Metallica una vez dijo, Al ver por primera vez la portada del primer álbum de Black Sabbath, me produjo pesadillas y un terror horrible. A esto le sumamos que la chica que aparece en la portada no es ninguna bruja, ni tampoco apareció misteriosamente en la foto como se cree por ahí. Ossie estuvo a punto de comenzar 5 años antes de lo previsto su carrera como solista. Una vez dejó temporalmente la banda para ensayar con 3 miembros de una agrupación llamada Necromandus. Llamándose así, por esos tiempos, la primera formación de Blitzar of Oz. Según cuentan, Black Sabbath ensayaban un castillo y a su vez grababan en el mismo. La banda dijo a muchos medios y juran que es cierto lo que escucharás a continuación. Ozzy se encontraba descansando en una habitación de dicho castillo. Junto a él, una chimenea se encontraba. Cuando de la nada, una brasa del fuego salió disparada y ésta dio origen a un incendio. Lo cual tuvo la suerte de poder estar despierto cuando vio la habitación arder. Salió corriendo como pudo del lugar. Y cuentan que no solo el mismo Ozzy, sino también el resto del grupo, vieron a una persona desconocida caminando por el pasillo. Y muy asustados, lo siguieron al individuo hasta una habitación. Y cuando llegaron y miraron dentro, la puerta estaba cerrada, sin signos de haber sido abierta. Ingresaron y vieron que el lugar no había nada. Y esa misma noche abandonaron el castillo. La banda una vez fue visitada en un hotel que estaban hospedados por una secta satánica. Dice Tony Lomi. Una noche después de una actuación, volvimos al hotel y nos encontramos en el pasillo a muchas personas vestidas con capas negras. Sentadas en el suelo, con velas en sus manos que cantaban extrañas canciones. Llamamos a seguridad y no nos hicieron caso. Sin dudas una situación muy incómoda. Pero se nos ocurrió sincronizar nuestros relojes para poder abrir todas las puertas al mismo tiempo y así deshacernos de ellos. Ozzy saca su pene y comienza a orinarles encima y a gritar feliz cumpleaños. Y los tipos se pusieron a bailar como locos. La cosa es que estas personas estaban buscando que nosotros le ayudáramos a comandar su secta satánica. Unos tipos muy raros, dijo Tony. El señor Lomi componía la gran mayoría de la música de Black Sabbath. Esto hacía mucha presión sobre él. Quien así se sentía, realmente presionado. Sobre todo a la hora de crear nuevo material. Esto llegó a frustrarlo. Quien dijo lo siguiente. Si yo no salía con nada nuevo, nadie hacía nada. Y como era de esperar, Ozzy no se quedaría callado. Y así fue. Él contestó lo siguiente. Black Sabbath no escribía canciones estructuradas. Había una larga intro que casi se convertía en una pieza de jazz. Para después volverse folk. Y funcionaba bien. Iron Man sin duda es una de las canciones más conocidas a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿cuál es su significado? Te lo cuento. La canción trata acerca de un hombre que viaja al futuro, en donde ve el fin del mundo. Cuando regresa para advertir a la humanidad de lo que vio, es atrapado por una tormenta magnética. Y este lo convierte en hierro. Al llegar al planeta, se ve imposibilitado de comunicarse con la gente. Quienes de todos modos no creen en el fin del mundo. La frustración del ahora hombre de acero era tal que se desquita con furia con la misma humanidad. Causando así la destrucción que vio en el futuro. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Está bien que asocien esta canción con el héroe de los cómics? Dejame saber tu opinión en forma respetuosa en la caja de comentarios. Muchas veces los excesos van de la mano con las estupideces. Estupideces que pueden terminar en una simple carcajada o en algo de mal gusto. Y en el peor de los casos, en una tragedia. Y como todo esto tuvo su tiempo dentro de la banda. Tanto fue así, que hubo un día en el cual Tony le prendió fuego a Bill Ward. En un ensayo del disco Head and Hum Hell. Luego de arrojarle combustible, una mecha, fósforo o como le digan en tu país. Bill sufrió quemaduras de tercer grado mientras su compañero se reía. Y para ir finalizando esto, te cuento una que de seguro no sabías. Corría enero del 2011 y un grupo de científicos anunció estudiar el por qué OCI continuaba con vida después de cuatro décadas de exceso en drogas y demás sustancias no permitidas. Esto, lamentablemente, no se sabe nada aún. Solo hay rumores. Y bueno mundo enfermo, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale una manito arriba, comparte, no olvides suscribirte al canal y mira los enlaces que tenemos en la descripción para más información. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos vemos en otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!